¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este caso les doy un nuevo video para este canal. Vamos a arrancar con una nueva reacción del América contra Tigres. Esta vez sí definitivamente no sé el resultado, solo sé que hubo un gol muy tempranero por parte del América, pero ahí en fuera no sé absolutamente nada. Desde que acabó el partido yo no me he metido a redes sociales y apenas ahorita en la mañana me metí y me salió una notificación que dice resumen y goles del América contra Tigres, Liga BBVA MX, jornada 12, del canal oficial de la Liga BBVA, donde no presentan resultados, solamente presentan el resumen. Así que venga, vamos a ver este encuentro, ya se lo saben, yo soy Liga de Fútbol y que ruede el balón. Así que ya saben, 3, 2, 1, play. Partidazo, sin lugar a dudas en el estadio Azteca, el América contra Tigres. Les digo, solamente sé con un gol tempranero por parte del América, pero no supe de quién y yo creo que obviamente Tigres no se iba a rendir tan fácilmente, no se iba a permitir cederle la victoria al equipo de Coapa, así que no se les va a ver, vamos a ver. Y arranca el partido, venga. Va a estar bueno este encuentro. Mito 40 del encuentro, la tocaba atrás el equipo de las Águilas del América. Si hay algo que tiene el América es de que mantiene muy bien el balón, eso es algo muy bueno, eh. Uy, qué buena la velocidad, eh. Pues sí fue bastante tempranero. ¿De quién fue? ¿De quién fue? ¿Henry? No. El Cabecita, sí, el Cabecita Rodríguez. Cabecita Rodríguez con pase de sendeja, si no mal veo. Pero, o fue Diego, o fue este. Sí, sí, sí. Qué buen gol por parte del América, velocidad ahí ganándole la espalda a los defensas. Ahí hay gol Ichnowski, ¿no? Sí, también muy bien, eh. Minuto 1, minuto 1 y ya primer gol del América. Uy, cuidado que esta puede ser una goleada terrible, aunque no creo que el equipo de Tigres se va a ir al mí fácilmente. Uy, qué buena Córdoba. Córdoba, Loroña. Uy, ahí tiene espacio. Oye, lo de Gignac, lo de Gignac. Está marcando golazos, y eso cualquier jugador de Cruz Azul lo hubiera fallado, eh. No, pero o sea, hablando en serio. El control y la manera en la que se volteó a velocidad impidiendo que llegara el defensa fue espectacular, en verdad. Eso no cualquier jugador lo puede hacer. De verdad, no cualquiera lo puede hacer. La mayoría de los jugadores que conozco no podrían hacer eso, al menos jugando dentro de la Liga MX. Entonces aquí se demuestra, ¿no? El tremendo jugadorazo que es este jugador francés. Histórico del equipo de Tigres. Tremendo Andrés Pérez, Gignac, de verdad. Tremendo. No, brutal. Brutal, brutal. Qué golazo de Gignac, de verdad. Qué golazo de Gignac. Espectacular, de verdad. Antes se llevaban un re mal en Gignac y el Piojo, pero desde que llegó el Piojo a Tigres ya se llevan re bien. Los dos son muy pasionales. Uy, qué golazo. Oye, minuto once. Ah, ok, fuera de juego, fuera de juego. Uy, 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 está re bueno el partido, güey. Está re bueno el partido. Sí, clarísima la posición adelantada. Pero no sigue siendo para ver seguirlas de la América. Uy, al palo, gol. Uy, pues poco marcado en el gol. Creo que fue Gólin Knofsky, ¿no? El que impidió que llegara bien el disparo por parte de mi cabecita. Creo. Hablando así, la banda derecha de Tigres está dejando mucho que desear. De todo por la velocidad de los jugadores de la América. Tiene jugadores muy jóvenes ahí y si no son jóvenes son veloces. Sin que por ahí podría haber un penal, pero aún no es a favor de Tigres. No, papá. Minuto 28. Bueno, ¿por qué se fijan tanto? Ah. Podría ser roja, eh. Es roja. Es que para mí será roja. Bueno, quizá puedas decir que quizá sea nada más por el hecho de que el balón impidió que el jugador bajara la pierna. Posiblemente, pero en la zona en donde le pegó fue terrible, en verdad. Fue una zona muy dolorosa, una zona en la cual yo he visto que le marcan rojas a varios jugadores. Así que, yo ahorita ya no sé en cuáles casos sí es roja y cuáles ya no. Tampoco voy a decir que están beneficiando a la América porque sería decir pura... Sería para mí decir pura tontería, pero al menos bajo mi punto de vista no es lo mismo. Al menos bajo mi punto de vista. Uy, un minuto 46. Bueno, la América está jugando impresionante. Gol. ¡No, man! Se vio todo gol. ¿Quién es? Fue gol de Sendegas al menos el disparo. Pero no, fue otro gol, fue otro gol. Clarísimo. De Igor Lichnowski. Tremendo el errorzazo de Igor. Uy, no, qué error tuvo, eh. Qué tremendo error defensivo ahí de Igor, en verdad. Aunque sí era complicado porque venía en carrera y cómo se iba a parar tan rápido, pero... Nada, y es que tampoco la forma de taponar fue correcta a volvarte de Igor. O sea, para más puso el pie y cual... Y iba a ser muy difícil que el balón tuviera exactamente el ángulo para que no entrara. O por sí iba a terminar entrando el palo. O por sí iba a terminar entrando. La dirección decía que iba a entrar. Ahí, lo que tuvo que haber hecho Igor, debió haber sido barrerse. Pero era complicado. También porque la velocidad, así como le impidió detenerse rápido, también además no era la necesaria como para poder barrerse rápido. ¡Uy! No, pues está muy bueno el partido, en verdad. Está muy bueno. Está bueno, está bueno, güey. Ya, este es el segundo tiempo. Qué golazo van a marcar esas en lijas. No. ¿Cómo es que fue ahí esos en lijas? Ay, pero la... ¿Y la jugada? ¿Hola? La jugada impresionante. Cómo Diego Valdés encontró el espacio. Y lo de Diego Valdés está siendo espectacular, de verdad. Parecía que no iba a rendir cuando llegó primero a la América, pero... ahorita está siendo un jugadorazo. No, es que ya están jugando... No, es que la América ya está jugando de lazo. Y todavía se equivoca el Tigres, de verdad. Qué gola. Bueno, no los están goleando nada más por Nahuel. Me parece que también la de Sendejas la tapó no a Nahuel, de verdad. Oye, pero ya este equipo de la América ya está jugando como si fuera el... Como si fuera el Barcelona, ¿no? Barcelona del 2009, ahí con el tiquitaca, ahí jugando, tocando muy bien. Ya tiene el América. Y cabecita ya recuperó su... Es que, de verdad, ¿qué es esto? ¿Verdad? Cabecita le puede pegar, le va a caer a Lara, y este sí le va a pegar a falta a Lara. ¡Nahuel! ¡Nahuel, hermano! ¡Con el codo acaba atajando esto! ¡Se da falta sobre los... Este es terrible, impresionante. Me parece, pero después Nahuel, pues simplemente con la confianza de que ya habían marcado la infracción. ¡Alto con el codo atajó el disparo! ¡Que Nahuel sigue siendo factor en este partido! ¡Se viene partido! Ok, se acabó, es a uno. ¡Madre mía, lo del América! Entonces, con esto ya obtuvieron el... Ya el... El liderato. Porque recuerdo bien que había visto que Rayados y Mazatlán habían empatado. A un gol, creo, habían empatado el equipo de... Bueno, estos dos, ¿no? Pero me impresiona, de verdad, que el América está jugando muy bien. No sé si vaya a haber un equipo que los pueda detener en su momento. La verdad es que la velocidad, el control de balón y todo... Es que es complicado que el América logre perder, al menos en este... A ver, es que es difícil explicarlo. Que es complicado que el América pierda ahorita en esta instancia. En la instancia del torneo general. Ya cuando venga la liguilla ya es otro tema. Porque ya en la liguilla ya estamos hablando de equipos que pueden esforcarse más. Por el momento sí tienen un... Es que no, de hecho, su... No tienen un calendario tan apretado. Su calendario no es tan complicado. Si se dan cuenta, tiene un partido frente a lo que es el Atlético de San Luis. En el cual, sin lugar a dudas, lo va a ganar en América. Posiblemente contra Necatsa se les vaya a complicar. Porque, cuidado con Necatsa. Porque ya me parece que ganó 3 a 2. Quizá va a ir a subir una reacción. Este partido no sé cómo estuvo de bueno. Pero he visto que mucha gente halagó el estilo de juego por parte de Necatsa. Después el América contra Santos. Otro partido muy interesante. Santos ha estado jugando muy bien últimamente. Y aunque no tuvo un resultado tan favorable en este último encuentro. Que fue una derrota contra el Pachuca. Aún así, no habría que decir algo. Y pues el último partido, el cual podría decir, ok, podrían perder. Sería contra Guadalajara. Pero de bien fuera, las chivas como que mucho, mucho, mucho que hagan. Pues tampoco, ¿no? Vamos a ver el día de hoy qué tal les va. Que hoy, el día domingo, juegan su partido frente a Toluca. Uno de los mayores retos que va a tener el equipo de Guadalajara. Pero ya regresando al tema del América. El control de balón por parte del Cabecita. El excelente golpe por parte del Cabecita. La velocidad también por parte de Sendejas. El excelente toque que tiene Diego Valdés. Es que va a ser muy complicado frenar este equipo. Va a ser muy complicado. Si bien ahorita se están enfrentando equipos que son relativamente complicados. Como lo podemos llegar a decir. Contra Tigres. También les costó bastante contra... Es que no, no les ha costado casi contra nadie. Más que contra Juárez. Hemos visto el último partido que perdieron fue contra León. Pero ahí en fuera ya empezaron con sus cosas. Enfrentarse frente al Real Madrid contra el Chelsea. Y ya mejoraron un buen... Ya llevan siete partidos seguidos ganando. Y me parece que el mayor récord de victorias que tiene esta institución es de ocho. Así que podrían empatar en el siguiente partido que es contra el Atlético de San Luis. Y que como les digo. Yo creo que lo van a lograr. Sin lugar a dudas el América es complicado. Hasta el momento yo creo que es el equipo con más posibilidades de ser campeón. Yo le daría la misma cantidad frente con Monterrey. Pero aún así es... Sobre todo yo le daría el América. Porque me gusta más como juega el América. Últimamente Monterrey está dejando muchísimo, muchísimo que desear. Así que... Bueno, ya se las saben. Yo soy GoFootball. Y aquí se acaba el encuentro. Alguien que frene el América, por favor. Adiós. Adiós.